El método de las ciencias de la naturaleza es experimental inductivo y se realiza en las siguientes cuatro etapas. 1. La observación. Consiste en la atención cuidadosa de un objeto con el fin de conocerlo. 2. La hipótesis. Es la explicación provisional de los hechos observados. Debe ser a posteriori. 3. La experimentación. Es la repetición voluntaria de los fenómenos para verificar la hipótesis. 4. La inducción. Es la obtención de la ley universal cuando la experimentación dé un resultado positivo. El fruto de la inducción es la ley. Expresión de una relación constante de finalidad o de causalidad. La teoría es la explicación armoniosa de un conjunto de leyes. 5. La analogía es un método utilizado en la investigación. Si se observa una serie de cualidades en el objeto B y las mismas en el objeto A, entonces tendemos a decir que una nueva cualidad X en el objeto B también debe estar en el objeto A. Este razonamiento no es riguroso, pero es útil como pista para nuevas hipótesis e investigaciones. 6. El método estadístico se basa en probabilidades matemáticas y puede llegar a gozar de completa certeza dentro de ese rango. A partir de la frecuencia de un hecho en un número pequeño de casos, es posible concluir una tendencia en la totalidad de esos casos.